Tecnología Patricio Foto, video y publicidad Una mirada desde lo más alto Telefono 856-899-2485 Visita nuestra web Trabajamos en colaboración Con el programa Perfil Latino Que se transmite todos los domingos A las 10 de la mañana Por Telemundo 62 Y en el canal 190 de Concas De 3 a 4 de la tarde Tecnología Patricio Foto, video y publicidad Nos reunimos aquí para celebrar el día del Señor En este quinto domingo de la cuaresma El domingo ha sido llamado el día del Señor Porque fue en este día Cuando Jesús conquistó el pecado y la muerte Y resucitó a una vida nueva Si bien hoy no podemos reunirnos Para celebrar la misa Con nuestras iglesias Y recibir la Sagrada Comunión Hoy nos vamos a unir en el Espíritu de Cristo Con la Iglesia de todo el mundo Para celebrar nuestra redención En el sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo Demos inicio a nuestra celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Te rogamos Señor Dios nuestro Que con tu auxilio avancemos Animosamente hacia aquel grado de amor Con el que tu Hijo Por la salvación del mundo Se entregó a la muerte Él que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En sus hogares Si gustan sentarse Vamos a escuchar las lecturas De este día Lectura del libro Del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Pueblo mío Yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo A la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán que soy yo el Señor Entonces les difundiré a ustedes Mi espíritu Y vivirán Los estableceré en sus tierras Y ustedes sabrán que yo El Señor lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo vamos a responder Perdónanos Señor Y viviremos Todos en sus hogares Perdónanos Señor Y viviremos Desde el abismo de mis pecados Aclamo a ti Señor Escucha mi clamor Que estén atentos tus oídos A mi voz suplicante Todos Perdónanos Señor Y viviremos Si conservaras el recuerdo De las culpas ¿Quién habría Señor Que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor Te veneramos Todos Perdónanos Señor Y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera Y confía en su palabra Mi alma guarda al Señor Mucho más que la aurora Al centinela Todos Perdónanos Señor Y viviremos Como aguarda la aurora Al centinela Guarda el Israel Al Señor Porque del Señor Viene la misericordia Y la abundancia De la redención Y Él redimirá Su pueblo De todas sus iniquidades Todos Perdónanos Señor Y viviremos Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que viven En forma desordenada Y egoísta No pueden agradar a Dios Pero ustedes No lleven esta clase de vida Sino una vida Conforme al Espíritu Puesto que el Espíritu de Dios Habita verdaderamente En ustedes Quien no tiene El Espíritu de Cristo No es de Cristo En cambio Si Cristo vive en ustedes Aunque su cuerpo Siga sujeto a la muerte A causa del pecado Su Espíritu vive A causa de la actividad La actividad salvadora De Dios Si el Espíritu del Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Entonces el Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos También les dará vida A sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Palabra del Señor Te dábamos Señor Te dábamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Todos de pie en sus casas Honor y gloria a ti Señor Jesús Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor Y que cree en mí No morirá para siempre Todos Honor y gloria a ti Señor Jesús Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Marta y María Las dos hermanas de Lázaro Le mandaron decir a Jesús Señor El amigo a quien tanto quieres Está enfermo Al oír esto Jesús dijo Esta enfermedad No acabará en la muerte Sino que servirá Para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta Y a su hermana Y a Lázaro Sin embargo Cuando se enteró De que Lázaro estaba enfermo Se detuvo dos días más En el lugar en que se hallaba Después dijo a sus discípulos Vayamos otra vez a Judea Cuando llegó Jesús Lázaro llevaba ya cuatro días En el sepulcro Apenas oyó Marta Que Jesús llegaba Salió a su encuentro Pero María se quedó en casa Le dijo Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Pero aún ahora estoy segura De que Dios te concederá Cuanto le pidas Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Yo sé que resucitará En la resurrección Del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y todo aquel Que está vivo Y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees tú esto? Ella le contestó Sí Señor Creo firmemente Que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió Hasta lo más hondo Y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Ven Señor Y lo verás Jesús se puso a llorar Y los judíos comentaban ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían ¿No podía este Que abrió los ojos Al ciego de nacimiento Hacer que Lázaro No muriera? Jesús profundamente Conmovido todavía Se detuvo ante el sepulcro Que era una cueva Sellada con una loza Entonces dijo Jesús Quiten la loza Pero Marta La hermana Del que había muerto Le replicó Señor Ya huele mal Porque llevaba cuatro días Le dijo Jesús ¿No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra Jesús levantó los ojos A lo alto y dijo Padre Te doy gracias Porque me has escuchado Yo ya sabía Que tú siempre me escuchas Pero lo he dicho A causa de esta muchedumbre Que me rodea Para que crean Que tú me has enviado Luego gritó Con voz potente Lázaro Sal de ahí Y salió el muerto Atados con vendas Las manos Y los pies Y la cara envuelta En un sudario Jesús les dijo Desátenlo Para que puedan dar Muchos de los judíos Que habían ido A casa de Marta Y María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si gustan sentarse En sus hogares En este quinto domingo De la cuaresma Escuchamos A Jesús Sanando Y devolviéndole La vida A su amigo Lázaro Es interesante Como Dios Se compadece Por el dolor De los seres humanos Y al mismo tiempo Sufre con ellos Si ustedes Se fijaron En la primera lectura De este día Vimos como El pueblo de Israel Que era un pueblo Que se encontraba En ese momento En el exilio Ese pueblo de Israel Sufría Y se sentía Como muerto Y hoy Dios Le hace una promesa Y le dice Tu pueblo de Israel Te voy a sacar De las tinieblas Te voy a sacar De tu gruta Te voy a sacar De esa tumba Que te has construido Yo la abriré Y te llevaré De regreso Al pueblo Que ha sido tu tierra A Israel Y vemos a Jesús Cumpliendo con esa promesa Que se le había hecho A Israel Hoy Jesús Llega Frente a sus amigos Marta María Y Lázaro Y le dan la noticia De que Lázaro Ha muerto Y de que ya lleva Varios días En un sepulcro Como aquel Del pueblo de Israel Y es interesante Ver como Jesús El día de hoy Se compadece Es un Jesús Que dice El evangelio Que llora Es un Jesús Que se ve Conmovido Por la situación Toda aquella En aquella comunidad La gente Lloraba Por las hermanas Lloraba Por la muerte De Lázaro Pero hay algo Interesante Jesús Decide Caminar Al sepulcro Jesús Jesús no se queda En el dolor Sino Jesús Vence aquel Pesimismo Que lo estaba Rodeando Y va Al sepulcro La gente Incrédula Le dice Pero si ya huele Mal Ya lleva días En el sepulcro Y Jesús Da una orden Quiten La roca Yo creo Que en estos Tiempos Que estamos Viviendo Hoy en día Nosotros tenemos Que vivir Bajo dos actitudes Vivimos Bajo la esperanza Que Jesús Nos da Sabiendo Que después De una situación Difícil Como la que vivimos Vendrán Grandes bendiciones O nos quedamos Hundidos En el pesimismo De la situación Que estamos viviendo Yo creo Que hoy en día La propuesta De Dios Está en nuestras manos Yo espero Que en este día El Señor Haga que todos Nos unamos A la propuesta De vida De Jesús Él es alguien Que se compadece Del ser humano No padece El mal De los hombres Porque él No tiene pecado Pero se compadece De nuestro sufrimiento Jesús llora Con nosotros Entra en ese En ese dolor Y lo transforma Y lo hace vida Que fue lo que hizo Con Lázaro Por eso que Jesús Con la autoridad Se para frente Al sepulcro Y le dice Quiten la piedra Lázaro Sal de ahí Mi pregunta Si a mí Y a todos ustedes El día de hoy Es ¿Cuáles rocas Tenemos que quitar Para abrir Nuestros sepulcros? Para no quedarnos Llorando En todos esos males Que nos rodean En nuestra vida Y ser personas Pesimistas ¿Cuál es la roca Que Dios te pide Mover hoy a ti Para que tu vida Siga moviéndose Hacia la vida Hacia la esperanza? Dile a Jesús Que está invitado A venir a tu sepulcro Dile a Jesús Que se acerque a ti Como lo hizo Con Lázaro Para que a partir de ahí Jesús se levante Frente a ti Y te diga en este día Sal de ahí Porque yo soy La resurrección Y la vida Amén Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida eterna Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Vida de salvación Todos bendito seas Señor Lávanos Señor De todos nuestros delitos Limpia nuestros pecados De pie por favor Todos en su casa Sigamos orando hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Decimos que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria de tu nombre Para nuestro bien Y el de toda tu santa iglesia Oremos Escúchanos Dios Todopoderoso Y concede a tus siervos En quienes infundiste La sabiduría De la fe cristiana Quedar purificados Por la eficacia De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque el Como verdadero hombre Lloró la muerte De su amigo Lázaro Y como Dios eterno Lo hizo salir vivo Del sepulcro El mismo Compadecido De todos los hombres Por medio De su sacramento Nos conduce A una vida nueva Por eso Los coros De los ángeles Eternamente Con júbilo Te adoran Y también Nosotros Unimos a ellos Nuestras voces Diciendo humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Si está En sus posibilidades En su casa Al ponerse De rodillas Los invito Por favor A que se pongan De rodillas Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora La resurrección Y muerte De Jesucristo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan De la vida Y el cáliz De la salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Dennis Sullivan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén De pie por favor Los voy a invitar En su casa A que levanten Un poco sus manos Y se unan A rezar conmigo El Padre Nuestro Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Hacemos la oración Para pedirle a Dios Paz y unidad Si la saben Desde su hogar La dicen conmigo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión De tu cuerpo Y de tu sangre No sea para nosotros Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Nos aproveche Para defensa De alma y cuerpo Y como remedio saludable Y jamás permitas Que nos apartemos De ti Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados A la fiesta Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Vamos a hacer La comunión espiritual Cierren sus ojos En su hogar Y escuchen Estas palabras Si puedes Repítelas Dentro de ti Señor Jesús Yo tengo conocimiento Y creo en tu presencia real En el santísimo sacramento De la Eucaristía Es a ti A quien deseo amar Y recibir Sobre todas las cosas Como no puedo recibir En este momento Tu presencia sacramental Ven Y quédate conmigo En corazón Y alma Deja que todo mi ser Se una a ti Hasta que te dé La bienvenida nuevamente Y vuelva a sentir Tu abrazo amoroso Amén Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Embriáganos Agua del costado De Cristo Lávanos Pasión de Cristo Confortanos Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos No permitas Que nos apartemos De ti Del enemigo malo Defiéndenos A la hora de nuestra muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos De los siglos Amén Hagamos juntos Un ave María Para pedirle a Dios Que nos envía La Santísima Virgen Su madre Para que cuide de nosotros Proteja nuestros hogares Nos dé fuerza y esperanza Para seguir en estos momentos difíciles Decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Te rogamos Dios misericordioso Que podamos contarnos siempre Entre los miembros De aquel cuyo cuerpo Y sangre acabamos de comulgar El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Antes de dar la bendición Solamente les recomiendo Que nos mantengamos todos En oración en este tiempo Que sigamos todas las recomendaciones Que nos están dando Nuestros gobernantes Para bien de todos Seamos solidarios Sobre todo con los más débiles Tengan en cuenta Que si alguien En este momento Contrae el coronavirus Tiene una Indulgencia plenaria Este Concedida por el Papa Francisco Que consiste En que esa persona Puede ver una misa Por televisión Puede escuchar un rosario Por televisión Puede escuchar un viacrucis Escuchado o visto Por televisión O lo mínimo Dice el Papa Puede rezar un Padre Nuestro Un Ave María Y un credo Para que reciba Las indulgencias Si alguien También en este tiempo Que es un tiempo De emergencia Este Siente que ha perdido La gracia Una manera De la reconciliación O como no puede ser Personal En este momento Es arrepentirse Delante de Dios Sinceramente de corazón Un acto de contrición Y saber que En los próximos días Cuando todo se restablezca Debe confesarse Directamente con un sacerdote Entonces Si alguien Con un acto de contrición Estando en pecado Venial o mortal Se confiesa Personalmente con Dios Restaura la gracia Que hay O había en su corazón Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre En el nombre del Señor Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Amo a tu Señor Con todo el corazón Amo a tu Señor Con todo el corazón Todo el corazón Da gloria a tu Dios Amo a tu Dios Con toda tu alma Amo a tu Señor Con toda tu alma Toda tu alma Da gloria a tu Dios Que resuene su alabanza Con este cántico nuevo Que el Señor nos da la vida Que el Señor nos da la vida Por él la muerte fue vencida Y cantemos hoy Y cantemos hoy Aleluya Que resuene su alabanza Con este cántico nuevo Que el Señor nos da la vida Por él la muerte fue vencida Y cantemos hoy Y cantemos hoy Aleluya Que el Señor Que el Señor nos da la vida El Señor por amor Le entregó Le entregó Del pecado A todos Rescato Rescato que el Señor nos da la vida, por él la muerte fue vencida, y cantemos hoy, aleluya.